¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, con alguna sorpresa capaz la Copa de Campeones. Ahí voy adelantando ya. Y alguna otra cosa que tengo para contarles, así que quédense por ahí porque puede haber alguna novedad también para este mes de octubre que se viene. Pero bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver fútbol de la categoría de mayores. Vamos a ir a la División Alá, pero no en la parte alta. Nos vamos a meter en la permanencia y el descenso. Esos partidos que son importantísimos para poder mantener la categoría. Y en este caso, Dani, estaba jugando Playa Bonda ante la gente del liceo francés. Playa Bonda hace muchísimos años jugando en la División Alá y siendo protagonista, salvo en estos últimos años que le está tocando pelear abajo. En recambio. En tanto, la gente del liceo francés que por primera vez está jugando en la División Alá y por supuesto quiere mantener la categoría. Bien, vamos a ver el color. Y así se preparan los protagonistas y lo hacemos de la mano de Gator. La bebida hidratante más importante del mundo. Dale, acá. ¡Buenos días, América! ¡Qué americanavo! ¡Buenos días a todos los amantes de la Liga Universitaria de Sportes, papá! Escuela Naval. Primer partido de los de abajo. Es la vida, parece. De aquel lado está Elf. De este lado está Playa Bonda. A ver qué pasa. Todo el Ica TV On Fire cubriendo la divisional de privilegio de la categoría de mayores. Sector permanencia y descenso. Cuando jugás este partido, si quedaste en permanencia, siempre estás jugando. Son todos a morir. Y sí. Y sí, sí, sí. Pero bueno, además sabemos que Playa es un equipo muy duro, un equipo acostumbrado a estar acá en la A. Y bueno, y para nosotros que estamos recién nuestro primer año en la A, obviamente que es como demostrar mucho más. Claro, el ritmo, son finales, se juegan la vida. En este caso Elf, ex alumno del Liceo Francés frente al histórico, Playa Onda. Tenemos la experiencia el año pasado que arrancamos la misma situación y sacamos 16.21. O sea que tenemos experiencia en esto. Estamos en un recambio generacional muy grande. Desde ya hace 3, 4 años que nos está tocando pelear abajo. Y bueno. ¡Qué grande el Fabi! Es gran jugador, ahora convertido en detela. Tiene brava el Playa para mantener la categoría. Pero como dijo Fabián, hay antecedentes de que se puede ir al Playa. ¡Nunca se lo puede dar por muerta! ¿Vos sos el profe? No, no. Nada se nota. Soy profe. Queda tú tranquilo que se nota. No, soy profe pero no vine a ejercer. Está, pero podés tener suerte por lo menos. Es la típica, falta profe, vos que sos profe. Pobrecito, le deben hacer laburar todas las prácticas. Bueno, mañana hermosa para jugar la pelota. Hay nerviosismo en el aire porque se juegan puntos importantes en la cancha principal de la Escuela Naval. Nos pediste una foto para Instagram. ¿Qué? ¿Sos grabo? Pará. ¿Sos grabo, bro? ¿Sos de tirarte para la foto o...? No, no, no. Soy... No me gusta hacer guche ni nada. No, no, lo primero que hizo fue pegar la foto. No lo quemés, paradita, no seas malo. Chicos, el golero de Playa Onda, sos un amigo, eh, parada, eh. Bueno, se ultiman detalles y van llegando los últimos rezagados al partido. Lo último que viniste, mojé. Mojaste, entraste, boquillaste, cosas, no sé qué. Y dije, va, a ver si cumple. Pero es que venís jodido porque venís veniando. Me recuperé la rodilla. Arranqué hace dos semanas a jugar en la rezalda. Ah, pero estás jugando por lo menos. Sí, sí, ya volví ahí nueve meses después. ¿Y no te dan ganas de...? Y una ganadora, pero bueno, hay que presionar al DT. Ah, ¿no estás para jugar? Estoy para jugar. Opa, es cabalero el hombre. Y lo banca paradita. Bueno, ahora sí, señoras y señores, no queda nada. Ya se viene a la pantalla de Todo Liga TV un partidazo clave por la permanencia. Elf, Playa Onda, Playa Onda. Elf, en Toda Liga TV. Bueno, ahí teníamos lo que decía Fabi Guerrero. El recambio es lo que le está pagando. Sí, sí, eso complica, ¿no? Y le pasa factura. Es que no tener recambio, ¿no? No solamente a plaza. Porque no tenés otras categorías, ¿no? A varios de los equipos que son así ligueros, no tienen, como decís vos. Bueno, a ver, pensemos otros clubes, colegios. El Cali, Malú 59, esos equipos de la Liga Universitaria de años, que obviamente... Comenzoro, por ejemplo. Les ha pasado, bueno, Comenzoro ya es otro caso, que está bastante más abajo, ¿no? En la Divisional E. El año que viene va a estar jugando en la Divisional F. Y complicado para poder seguir en la categoría de mayores. Pero sí, es la gran diferencia que hay con los clubes que están más organizados, con más infraestructura y con los colegios, ¿no? Un abrazo a Fabián Guerrero, que aparte está integrando lo que es la parte de selecciones y este proyecto nuevo de la Liga Universitaria. Bueno, la nueva Pepsi de un litro es refrescante, práctica riquísima. Es el refresco ideal. Llévate la nueva Pepsi de un litro y descubrí por qué se vende sola y ahora va a rodar la pelota, ¿no? Va a rodar la pelota, pero antes, déjame mandar un saludo a la gente de Old Brendance en la categoría de reservas, que quedaron con el título en la Divisional C en la Copa de Plata. Los íbamos a ir a ver el fin de semana pasado con Todo Liga TV, pero su partido con Arnold Kessel no se jugó. Suerte que nos avisaron el día anterior y, bueno, tuvimos que cambiar la cobertura, pero vaya, un abrazo grande para todos ellos y en especial al Negro Cortés, un amigo de la casa. Exactamente, que tiene que mandar chocolates, ¿no? También, aparte de libros y el Negro Crosa chocolates. Están mezclando gente, pero también las dos valen. Las dos valen. Bueno, cada día estamos más cerca, Cholito de Qatar, y cada día vos podés estar más cerca de ganar. ¿Por qué? Porque con Red Pagos y mi dinero podés participar de sorteos mensuales de televisores y camisetas de Uruguay. Tenés que registrarte en ganarestamáscerca.com.uy y con cada movimiento que tengas en los locales de Red Pagos, Cholo, o desde mi Red Pagos, por ejemplo, acumulás chances para participar de sorteos mensuales de televisores y camisetas, como te dije, de Uruguay, si usás mi dinero, doble chance con Red Pagos y mi dinero. Qatar está más cerca. ¿Te gustó? Vamos a ver fútbol, así rueda la pelota, vale. Señoras y señores, televidentes, arrancó el fútbol universitario en la pantalla de Toda Liga TV. Partidazo por la permanencia y descenso de la divisional de privilegio de la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Deportes. Elf, frente a Plaza Onda. Natural Bar, ya las conocemos, ¿no, Pocho? Son el desayuno de todo tu domingo de mañana, por eso es que das lo que das, este plus. Obviamente, Natural Bar es la barra con más proteína del mercado. Te comes una de esas y volás. Pocho, métete una, así le metes un poco más a la cobertura. Vale, gracias. Proteína, Pocho, Proteína, Natural Bar, el snack natural del Uruguay y con las barretas Strong como estandarte. Todos los productos de Natural Bar son espectaculares. Exalumno del Isofrancés con casaca blanca, semigrante el histórico Plaza Onda con casaca azul por puntos vitales para quedarse en la divisional A. Elf llega con 18 unidades y Plaza Onda están solo con 12 puntos en zona de descenso directa. Los blancos viviendo su primer año en la divisional de privilegio con el objetivo de seguir sumando para quedarse nuevamente en la divisional A el año que viene. Doble mate ahí, ¿eso quedó de la pandemia o ya eran de venir cada uno con su mate? Vinimos cada uno por su lado a el mate. Excelente. Y yerba que usamos, Arminio, ¿verdad? Arminio. La que acompaña siempre. Acá les dejo una que no sé, no creo que sea problema que a ver quién se la queda. Eso será, lo tendrá que hablar de ustedes. La repartimos después. Está bien. Y sí, no la van a repartir con lo rica que es Arminio. ¿Sabés lo que es? Los bolsillos se llevan la yerba a los amigos. Bueno, parejito y entreverado en el arranque. Estaba muy linda la cancha de la Escuela Naval para la práctica del soccer. Al ataque, Playa Onda. Solo el delante de la Azul, mano a mano. El player sale goleira. Y se lo perdía el conjunto de Playa. Nos vamos para el otro lado. El fa el ataque por derecha. Pelota al medio. Le mate gol. Golazo de ese alumno del Isofrancés que se ponió en la cero arriba ante Playa Onda. Y así festeja a su gente. Soy el papá del goleiro. Ah, sos el papá del goleiro. Pero te toca doble camiseta entonces. Doble camiseta. Está bien, ¿lo venís a ver siempre o cuando se puede? Cuando se puede. Cuando hay un rato. Cuando se puede. Estuvo lesionado ahora. Ah, me va a estar volviendo entonces. Primer partido. Ah, primer partido. ¿Conocemos los picaditos de Centenario? No, no los conozco. Te lo dejo acá unos picaditos de Centenario. Para la picada ahora del domingo a mediodía. Llega, todavía la comida probablemente no esté pronto. Ojalá. Grande y babo, ¿eh? Acompañando a su hijo que por suerte se está recuperando de la lesión y ya está nuevamente en la cancha. Bueno, se le hacía cuesta arriba el partido a Playa Onda. Un gol abajo. Lo que obliga al conjunto de Fabián Guerrero a salir a buscar de cualquier manera los goles para pastarlo primero y después ir por la victoria. La cual necesita como aire pensando en el descenso. A ver qué pasa en esta paraplaya. La agarra el número 3. Tira el pelotazo. Centro frontal. Sale el golero. Y controla tranquilamente. ¿Ligaste mañana libre y te viniste para acá? Sí, hermoso. ¿Jugaron entre semana ustedes, no? Jugamos el jueves. ¿Cómo fue? ¿Se fue lo que? Ganamos 2-0 al West. Ah, bien. Sí. Con suerte, sí. ¿Y para ahora? ¿Será una indicación al David o a la llavita la banda? No, no. Solamente a apoyar amigos nomás. Respetar el rol, nada más. Sí, sí, sí. De hincha. Excelente. Al Fijel. Porque ya soy lo que está más grandecito. Ya, padre, lo necesito. Exacto. Muchísimas gracias. Vamos arriba. Muchas gracias. Este sí que jugaba bien, Nico Piloto. Debe ser jugando, hombre. Señor, digo yo. Ahora te debutan. Un fenómeno. Nico, gran abrazo. Gran persona. Cuidado con esto. Gol. Golazo de Elf. Que se ponía 2-0 arriba ante Playa Onda. Que no se iba a dar por vencido. Arremetía el equipo azul antes de cierre la primera parte. Jugada por derecha. Se frena el player. Paz al medio. El remata. Coloca el gol. Golazo de Playa Onda. Bien colocada. Esa pelota contra el palo. Descuenta el Playa. Ahora gana él. Pero 2-1. BN Series. Clínica Integral de Rehabilitación Física. Vos ya la conocés. Avenida General Paz. 14-05. Si te jodiste un tobillo, un ligamento, necesitas un masaje, algo de rehabilitación, llamás a Marcelo. Ya te digo el número. 095974847. Hablás con Marcelo que te soluciona lo que necesites para poder volver. El domingo como un enfermo. Y un abrazo grande para el doctor Marcelo Blanco y a toda la clínica. Ven a ser especialistas en cualquier tratamiento de salud deportológica. Esa fue la primera parte. Por ahora un partidazo. Gana F2 a 1. Te plaza onda por la permanencia y descenso de la divisional de privilegio de la categoría de mayores. Ya venimos con el cierre de este partido. Bueno, muy bien. Hay que hacer la pausa. Queda todo el segundo tiempo. Por supuesto, el compacto de la segunda parte. Preparate el mate. Cuando hablo de mate, hablo de yerba armiño. Por ejemplo, la yerba clásica. Mi yerba de siempre, desde 1899. Yerba armiño clásica. El sabor original del mate. Es ideal para mantener una buena mateada. Ofreciendo el mejor sabor por mucho más tiempo. Armiño, ya sabés. Somos de acá. Quedate por ahí. Ya venimos. Vale. Ese cuerpo que me enreda, que me encadena, me está matando.